José Antonio Marcos, farmacéutico, Hospital Virgen Macarena y, sobre lo más importante, máster en Economía de Salud, con un estupendo trabajo de fin de máster. Muchas gracias, Antonio. Bueno, mientras ponen la presentación, lo primero es agradecer, Jaime, tu invitación para participar en esta jornada de biosimilares. Por supuesto, es un placer venir una vez más a la Escuela Andaluza de Salud Pública. Y si, como decía Carlos, un reto hablar de biosimilares después de Encarna, pues todavía más reto hablar después de Encarnación y de un subdirecto de farmacia. Pero bueno, nos gustan los retos y vamos allá. Vamos a hablar un poco de la gestión de biosimilar en oncología. Y más que poner un poco en práctica la actividad que hemos hecho, porque al final creo que hacemos todo lo mismo, sino un poco repasar todo lo que se ha comentado por parte de Encarnación y de Carlos, porque al fin y al cabo esto es lo que utilizamos para intentar trasladar toda la información al equipo multidisciplinar. Bien, no voy a pararme aquí porque esto es la definición de la Agencia Europea del Medicamento, que básicamente lo que nos dice es que un biosimilar es un medicamento biosimilar en cuanto a calidad, seguridad y eficacia, pero que tiene un precio menor comparado con el innovador. Hay otras definiciones de otras agencias reguladoras que aunque no son exactamente las mismas, pero vienen a decir básicamente lo mismo. Esto ha sido un poco la historia de los biosimilares. Como decía Encarnación, en 2004 aparece la EMA con una primera normativa que regula los biosimilares y solamente dos años después aparece el primer biosimilar. La FDA espera hasta 2010 para dar a conocer la regulación de los biosimilares y casi tenemos que esperar 10 años después de la primera aparición del biosimilar en Europa para que Estados Unidos autorice su primer biosimilar. Pero es en el 2017 cuando empiezan a aparecer los biosimilares en oncología. El primero Rituzimab, luego Tractuzumab y luego Bebacizumab. Que ya veremos que aquello que decíamos, oye, pues la información en un servicio, si ya ha tenido experiencia con un biosimilar va a facilitar la incorporación de otros, no es del todo cierto. Y lo veremos. ¿Qué hemos dicho? Que el biosimilar es un fármaco que se compara en calidad, seguridad y eficacia, pero en menor precio. Y eso trae como consecuencia todo lo que nos ha dicho Encarnación. Oportunidad de equilibrar la innovación con la sostenibilidad, promover la innovación, optimizar el gasto, generar competencia y reducir el gasto, tratar, como ha dicho Encarnación, más pacientes y acelerar el acceso y, por supuesto, liberar esos recursos para su tratamiento. La pregunta entonces ahora es, si son iguales y a menor precio, ¿por qué no se utilizan casi un 100%? Y eso es lo que vamos a intentar ver el porqué de algunas cosas. ¿En oncología es un escenario diferente a otro? Bueno, lo que dicen muchos es que, bueno, hay que tener en cuenta que los medicamentos que utilizamos aquí hay veces que tienen diferentes mecanismos de acción y algunos no son conocidos. Vale. Que tienen diferentes mecanismos de resistencia, que también había que tenerlo en cuenta. O que la población diana es diferente. Tenemos un paciente que es metastásico, que es diferente a un paciente que está en un estadio inicial, donde tanto el objetivo terapéutico como sus características son diferentes. También es diferente los objetivos que tenemos con el paciente. Un paciente que está en adyuvancia, tiene una intención curativa, no ha sido un paciente metastásico. Y también lo típico. Hay dudas, que es lo que nos dicen los clínicos, en cuanto a la extrapolación de las indicaciones, la sustitución o intercambiabilidad o la aparición de inmunogenicidad. Y esto es lo que vamos a ir internando poquito a poco. Esto ya lo comento. La encarnación, además con las mismas diapositivas, pasamos a sintetizar moléculas mucho más complejas, que se sintetizan a partir de organismos vivos y que cualquier modificación en su proceso, y eso lo tiene muy bien aprendido todo el mundo, que cualquier modificación en el proceso de fabricación puede dar una proteína diferente y, por lo tanto, con actividad diferente. Y eso es cierto. Pero eso es cierto porque también ese grado de variabilidad, como se ha dicho anteriormente, puede presentarse dentro del mismo lote o en diferentes lotes. Lo que hay que saber también es que se hacen controles que no garantizan que esas diferencias entre lotes son exhaustivas para que no afecten a la seguridad y a la eficacia. Y esos mismos controles se llevan a cabo en los biosimilares. Y esta gráfica es muy interesante porque aquí vemos todas las modificaciones que han sufrido las fabricaciones de fármacos originales y que, por consecuencia, podrían generar moléculas diferentes. Y aquí vemos, por ejemplo, el Tractuzumab, que está por aquí, que ha sufrido 26 modificaciones en su proceso de elaboración, dos de ellas mayores, con lo cual podríamos pensar que tenía un riesgo mayor a que esa misma molécula fuese diferente y nadie se lo plantea. Bien, ¿qué es importante? Lo ha dicho Encarnación y no voy a pararme. Al principio hay que hacer una comparabilidad cualitativa y biológica. Luego, en una fase clínica, hay que elegir, y esto es muy importante en oncología, seleccionar la población sensible, seleccionar cuáles van a ser los endpoints para esa evaluación y, por supuesto, también determinar la toxicidad e inmunogenicidad y, como biológico que es, hacer un seguimiento en cuanto a la trazabilidad y farmacovigilancia. Primer aspecto importante que siempre debatimos, la comparabilidad. Ya lo ha dicho Encarnación que la comparabilidad, la normativa, entre un medicamento biosimilar y el de referencia, es la misma que se aplica en un proceso de un biosimilar. La normativa es la que tenéis ahí, la ICHQ5E, y es muy importante que para hacer esta comparabilidad tenemos que tener de manera preestablecida y justificado qué escenarios clínicos vamos a hacer y los valores que vamos a utilizar. ¿Por qué? Por ejemplo, en cáncer de mama metastásico, si utilizamos como margen un 10% en la tasa de respuesta objetiva, eso puede observar una diferencia de 3,2 meses en la subvención libre de progresión y que puede pasar a cuatro meses si incrementamos ese porcentaje a un 15% y es diferente si estamos en un marco de adyuvancia donde una diferencia del 10% en la respuesta completa patológica corresponde a un 3,8% de subvención libre de enfermedad. Esto me lo voy a saltar porque lo ha comentado Encarnación, pero es muy importante que esta extrapolación es competencia de la EMA. La EMA indica el número y el tipo de ensayo que tenemos que realizar y en muchos casos, hasta hace muy poquito, eran necesarios estudios fase 3 para confirmar que no había diferencias y entendemos que sería inviable hacer un estudio fase 3 en cada escenario, por ejemplo, en oncología. Y es que es muy importante que el biosimilar lo que se sustenta son estudios de comparabilidad al biosimilar, perdón, no se le pide que demuestre eficacia porque ya lo ha demostrado el original y eso es muy importante, que el objetivo del biosimilar no es demostrar la eficacia, sino comparabilidad. Y una vez que hemos demostrado en las fases iniciales esa farmacocinética que es igual y otras características, lo que tenemos que hacer ahora, y esto es crítico, seleccionar los escenarios más reproducibles y fiables que nos puedan llevar a cabo que pueden ser equivalentes. Y esto en oncología es importante. Tenemos escenarios como el paciente metastásico y un paciente en estadios iniciales, por ejemplo, en ayuvancia y en neayuvancia. Se prefiere siempre utilizar el marco de un paciente en ayuvancia, de un paciente en estadios iniciales, porque, por ejemplo, la farmacocinética, la población será mucho más homogénea, no va a estar afectada por factores externos o por la progresión propia del tumor. En cuanto a la eficacia y seguridad, también el paciente en estadios iniciales es preferible porque no se ve afectado por otros factores externos, como puede ser la quimioterapia que haya recibido anteriormente. En la inmunogenicidad también es importante porque el paciente en ayuvancia o en estadios iniciales, como decíamos, su sistema inmune es mucho más homogéneo que un paciente metastásico donde ha podido sufrir diferentes líneas de tratamiento. Y también es importante saber seleccionar las variables. En un estadio metastásico, las variables quizás más idóneas podrían ser la respuesta global, aunque no es un buen marcador surgado de su experiencia global y su experiencia libre de progresión, y estas no se utilizan porque nos llevarían mucho tiempo hasta conseguirla. Por eso en estadios iniciales se utiliza la respuesta completa patológica que sí que puede ser una variable surrogada importante. Como he dicho, encarnación, sí que tenemos que a veces es necesario hacer otros estudios, pero suelen ser en contextos muy específicos, como por ejemplo, si entendemos que el medicamento de referencia interactúa con varios receptores y que pueden tener un impacto importante. Ahí sí requerirá más estudios, por ejemplo, fase 3. O si la sustancia activa, el fármaco, tiene más de un lugar de acción y esto puede ser o tener un impacto importante. Aquí sí se le pediría más estudios. Otro aspecto muy importante, donde tenemos quizás, algunas discusiones clínicas con compañeros, que es la intercambiabilidad y sustitución. Ahora veremos qué diferencia hay, pero lo primero es que esto es competencia de las autoridades nacionales, que hay agencias reguladoras como la holandesa, alemana o escocesa, que sí ya consideran que puede ser segura la intercambiabilidad. En el ámbito de la oncomatología es cierto que se ha generado todavía poca evidencia, la hay, pero no tanto como puede ser en otras áreas como reumatología. Y es cierto que las sociedades científicas no suelen recomendar el intercambio como práctica rutinaria. Aquí no pretendo que leáis los posicionamientos de las diferentes sociedades, pero donde suele haber un poco más de diferencia es en esta parte de intercambiabilidad y sustitución. ¿Qué es la intercambiabilidad? Es la práctica que realiza el médico prescriptor y que cambia de un biosimilar, perdón, de un biológico a un biosimilar por cualquier razón. Mientras que la sustitución, como ha dicho antes Carlos, es la práctica que llevaría el farmacéutico en la oficina de farmacia o en otro ámbito de dispensar un medicamento diferente al prescrito sin consentimiento del médico. Esto, como ha comentado Carlos, se impide a nivel nacional por esa orden que tenéis ahí, pero sí en el ámbito hospitalario ya hay resoluciones de la agencia y de determinadas comunidades autónomas donde se puede sustituir siempre y cuando se ha informado el paciente y esté dentro de la autorización de las comisiones de farmacia y terapéutica. Y estas son las políticas nacionales que hay acerca de esta intercambiabilidad y sustitución. Es cierto que la sustitución prácticamente la mayoría de los hospitales la prohíben, quizá Estados Unidos y en algunos casos Francia sí que la contemplan, donde sí que parece más unanimidad es la intercambiabilidad, donde sí se podría hacer siempre y cuando haya un consentimiento del médico y esté informado el paciente. Es muy importante el consentimiento del médico y veremos ahora la importancia de la información. Y este simplemente es un estudio, un meta-análisis que creo que si no es de 2023, 2024, donde avala el switching, el cambio entre el biológico y el biosimilar. En este estudio hay casi más de 5.000 pacientes de mucha patología, pero pongo ahí ese recuadro donde ya se incluyen los estudios en oncología. Y aquí se observa que no hay una incidencia mayor de inmunogenicidad, no hay una mayor incidencia de reacciones adversas, con lo cual concluye de que no hay diferencias en seguridad ni en inmunogenicidad entre el uso de un biológico y luego el cambio a un biosimilar. Lo que sí hay que recordar y ese puede ser un aspecto importante son los excipientes que llevan los biológicos. Estos excipientes que a veces se utilizan para mejorar la estabilidad, la funcionalidad y proporcionar volumen para mejorar la medición, sí que pueden ser diferentes en los biosimilares. Y esto puede ser una causa de aparición de reacciones adversas. Y aquí tenemos algunos estudios como el que tenéis el primero donde es un metaanálisis donde se analizan diferentes fármacos. Se concluye, por ejemplo, que hay 17 reacciones adversas que se confirman por excipientes. Esto no es el biosimilar sino que sería el excipiente que conlleva el fármaco. Y justo más abajo hay otro estudio que es el Eprex donde se vio que aumentaba la incidencia de aplasia pura de células rojas cuando se cambió la formulación del Eprex que luego cuando se detectó mediante un comunicado y mediante el cambio nuevamente de formulación esa incidencia disminuyó. Con lo cual esto es importante saberlo pero no porque el biosimilar sea diferente. Y otro aspecto importante es el efecto nocebo. Este efecto que tiene mecanismos psicológicos y neurobiológicos y que este efecto nocebo puede modular la respuesta de una terapia determinada de forma negativa. Esto es importante porque las comunicaciones que a veces se hacen de forma verbal o no verbal por parte del médico prescriptor puede tener sugerencias negativas involuntarias que desencadenan esta respuesta nocebo y por eso es muy importante la concienciación y la educación de los pacientes para que eviten estos pacientes o que perciban el biosimilar como algo negativo o de menos calidad. Con toda esta información podemos pensar que hay evidencia para ya convencernos del todo para utilizar los biosimilares pero bueno hay otro contenido que he sido queriendo porque no quería empezar con el dinero pero hay otro aspecto muy importante que es el ahorro el ahorro como ya hemos visto tienen un precio entre un 25 y un 30% menor al de referencia aunque suele haber después negociaciones en los hospitales que pueden llegar hasta un 70% de descuento como ha dicho Encarnación vemos como va aumentando la comercialización de biológicos y ya en el 2021 de toda la farmacología casi el 36% eran biológicos y esto está creciendo cada año y vemos en esta gráfica el impacto económico a nivel europeo donde vemos que se había proporcionado casi 4.500 millones de días de tratamiento en los pacientes europeos o traducido en euros a partir de 2022 teníamos un ahorro acumulado de casi 30.000 millones de euros en esta gráfica lo que podemos ver es cómo se incorporan los medicamentos tras el primer año de vida ya vemos ahí Tractuzumab Rituzumab con un alto porcentaje y vemos Bebacizumab como el impacto es menor esto es importante porque parece que a veces decimos bueno como ya en oncología tenían biológicos biosimilares quizá la introducción sea más fácil sí es más fácil lo que hay que saber es que el equipo médico es diferente y a veces lo que nos hemos encontrado en el hospital es casi que tenemos que empezar de cero a volver a trabajar con los médicos porque el equipo médico era diferente del que he trabajado con mamas y este es el desarrollo de mercado en oncología actualmente en azul vemos lo que serían los biosimilares como van aumentando y se va estrechando lo que es las marcas originales pero vemos como hay otras marcas que no son de referencia que son otras formulaciones que van apareciendo y que ahora hablaremos otra cosa muy importante que ha comentado Encarnación es que no todos los biológicos son objetivos de fabricación con esta gráfica lo que vemos es que aquellos biológicos que tienen un impacto económico importante tienen un valor de 100 millones de euros en el último año antes de que pierdan la exclusividad casi todos tenían un biosimilar pero aquellos otros que su valor era menor y aquí pueden ser por ejemplo los medicamentos huérfanos que por su escaso mercado o por la dificultad de desarrollo no tenían biosimilares o no estaban desarrollando biosimilares y esto es muy importante porque será un problema de sostenibilidad en el futuro con esta gráfica también lo que vemos es que los principales fármacos por ventas que tenemos en la Unión Europea la mayoría ya tiene biosimilares o están desarrollando biosimilares pero aquellos que por impacto económico pues no no son tan altos estos biosimilares o no existen o no se están desarrollando y es un problema y con esto en la previsión futura vemos que cada tres biológicos importantes e históricos pues sí que hay algún biológico pero es que van a aumentar con el tiempo estos biológicos y lo que también van a aumentar son esos biológicos que no van a tener competencia de biosimilares porque el impacto económico a lo mejor o porque el mercado no es tan atractivo para estas empresas y esto a la larga puede ser un problema como decía de sostenibilidad en España bueno pues en España tenemos algunos estudios como el que presentamos ahí donde a partir de 2020 2022 se estimaba un ahorro total de casi 400 millones y que llegaba a ser de 530 en un acumulado desde el 2009 hasta 2022 y lo que puede llegar con lo cual creo que el aspecto económico por supuesto hay que tenerlo en cuenta y es muy importante que tengamos en cuenta lo que nos puede presentar y ya terminando con todo lo que hemos presentado si decíamos al principio que es un fármaco similar al de referencia y que nos aporta tantas ventajas económicas ¿cuál es el problema? vamos a ver un poco opiniones aquí hay estudios esto es un estudio que se realizó en 2019 sobre qué opinaban los médicos de los biosimilares en 2019 hemos evolucionado pero aquí habían datos que llamaban la atención por ejemplo que entre un 2 y un 25% de estos médicos no sabían lo que eran biosimilares o por ejemplo que el 66% de ellos tenían dudas de la utilización de biosimilares y que el autoconocimiento que tenían ellos se veía que era mayor que el conocimiento real sí que sabían que tenía una ventaja importante en cuanto a lo económico pero tenían dudas bueno de la inmunogenicidad de la seguridad y preferían utilizar los originales un estudio más reciente ya con la sociedad europea de oncología se llevó a cabo una encuesta alrededor de 500 oncólogos y aquí pues se vio por ejemplo que más del 60% ponía de manifiesto una falta de conocimiento en la extrapolación de indicaciones y un estudio que se realizó en la sociedad española de farmacia hospitalaria donde incluían médicos y farmacéuticos sí que se vio que había una falta de conocimiento en muchos términos como intercambiabilidad extrapolación que sí que tenían una percepción positiva pero que solían prescribirlo a los inicios no solían cambiar no solían hacer el switching había una falta de confianza y de conocimientos y esto quizás sea el gran hándicap para la utilización de los biosimilares pero ¿qué opinan los pacientes? bueno por los pacientes lo que decían es que sí que estaban satisfechos con los biosimilares pero aquellos pacientes que se negaban o que tenían una percepción negativa era porque tenían dudas sobre los efectos clínicos y sobre la aprobación que tenían estos fármacos algunos de ellos relacionaban el precio menor que tenían con que era un producto de peor calidad y muy importante la no información por parte de los profesionales sanitarios podía impedir el conocimiento de los pacientes y que estos pudiesen rechazar el cambio a los biosimilares por lo tanto ¿qué resistencias hay en los biosimilares? y eso lo recoge un documento de la Fundación ECO bueno pues que hay una naturaleza de copia no idéntica y eso se repite continuamente que a veces los diseños de los ensayos clínicos no tienen una metodología robusta pero repito no están diseñados para demostrar eficacia sino es para demostrar comparabilidad hay una campaña lógicamente de prestigio por parte de compañías farmacéuticas que están en contra de esa utilización hay un proceso industrial de fabricación que se dice que no hay controles de calidad falta de confianza en las decisiones de las agencias regulatorias los intereses de oncólogos prescriptores o de los líderes de opinión y luego hay un sistema de patentes que está pensado más en premiar o incentivar la investigación original aunque sea a veces en muchos casos en oncología ineficiente y aquí pongo un ejemplo de una estrategia que se suele hacer es que suelen aparecer fármacos con fórmulas de administración diferentes beneficiosas para el paciente por ejemplo pasamos de una vía intravenosa a una vía subcutánea que suele aparecer al final de la vida del original también que se suelen igualar los precios y esto que genera pues que los biosimilares entran en un mercado cada vez más competitivo e incierto y que lógicamente meterse a fabricar biosimilares pues sea cada vez menos atractivo con lo cual creo que hay una política que además de que los precios puedan ser iguales que debemos fomentar el uso de estos biosimilares y ya de verdad para ir concluyendo en cuanto a la estrategia sí que parece importante el uso consistente la aportación de responsables políticos la aceptación por parte de pacientes y precriptores y aquí es el tema de la información y formación y aquí ya tenemos pues bueno pues que los ministerios están a por la labor no voy a entrar en estas políticas porque si aquí quería llegar a esta diapositiva donde vemos diferentes estrategias quizás las primeras son a nivel más macro que ya nos ha comentado Carlos pues poner incentivos o porcentajes mínimos de prescripción de terapia biológica o de porcentaje máximo de prescripción de biológico de referencia recomendaciones de las administraciones públicas los sistemas de game sharing donde se puedan destinar parte del ahorro al centro sanitario o a los profesionales concursos públicos como ha comentado bien Carlos que puedan favorecer la compra y yo creo lo más importante información y formación continua a pacientes a profesionales y a gestores sobre los biosimilares y muy importante también hacer uso a nivel hospitalario de esas comisiones donde se pueden consensuar esas políticas que promueven la prescripción de los biosimilares importante detectar cuáles son las barreras que hay en cada servicio clínico fomentar los protocolos de uso y generar las experiencias no voy a entrar aquí porque ya voy justo de tiempo pero permitidme que barro un poco para casa como farmacéutico hospital pero hay estudios donde bueno por nuestro perfil sí que podemos ser piezas claves para ayudar a la incorporación de estos biosimilares en el hospital y aquí simplemente le quiero poner una gráfica que es la incorporación del rituxima biosimilar en el hospital Virgen Macarena donde cuando se incorporó llevamos a cabo jornadas de formación con los médicos hay muy buena relación todo eran buenas palabras nos decían que sí que sí que no tenían ningún problema en la prescripción pero veíamos que los indicadores no aumentaban y nos decían pero si a mí me da igual poner uno u otro bueno el gran cambio fue tal que bueno aparte de llevarlo a comisión de farmacia y que no había problema en sustituir uno por otro el cambio fue simplemente que como sabéis tenemos una prescripción electrónica asistida ellos ponían siempre el primero que le aparecía lo que hicimos fue quitar el original y dejar solamente el biosimilar y a partir de ahí todos fueron los cambios y la prescripción fue un detalle tonto pero que simplemente con el consentimiento de los médicos y facilitando una prescripción pues conseguimos en el 2021 el 100% bueno casi el 100% y en 2020 y ahora el 100% y ya por último bueno pues la sostenibilidad sabemos que como gestión no es una cosa de unos cuantos sino que es un compromiso de todos y que como decía perdón Alice Walker hay que mirar cerca el presente que estás construyendo porque debe parecerse mucho al futuro con el que sueñas así que muchas gracias y si hay alguna pregunta pues aplausos 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 gracias Gracias.